Cuando queríamos andar con su escabeche no se pudo O sea, consideras que Teo es una p***a víctima de las p***as del otro Ya se habla con la divasa Pues es muy sentida y los egos y así No nos llevamos con todos Quiero nada más olvidarme de estos hombres y acostarme con muchas personas Nada más darle un beso a mi novio porque me estoy despidiendo Me da mucho estrés porque no sé quién nos está viendo ¡Ay, ya valió madre! ¡Ahora sí, mi mamá! ¡Qué gusto volverte a ver! ¡No, mamá! La verdad no los ubico, no sé quién los invitó Mucho gusto, soy el dios escorpión maravill ¡Hola! ¡Hace el 9! Ya habíamos hecho un video una vez ¡Pete y Teo! ¡Pete y Teo! Nada más que iba adelante y estaba más flaco Si quieres, les aplaudo en sus nalgas Que se ven que ni les gusta No los ubico ¿De qué tipo es un contenido? ¿Ustedes son estandoperos? No, es contenido científico ¡Ah, son científicos! ¿Investigadoras de la UNAM o de dónde? Sí, investigadoras de la UNAM, antipendejas, todo Todo lo gasto ¡Ah, ya te ubiqué, ¡ah! ¡A huevo! Tú eras el de eso de la... Como que... ¿Qué? 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 ¿Qué haces así como...? ¿Qué? ¿No? ¡Do... no! ¡Y trajeron a los escabeches! ¡Qué chingado! ¡Ae, Villafraya! Desafortunadamente, cuando queríamos andar con los escabeches, no se pudo. Entonces, pues, nos conseguimos otros escabeches. ¡Unos simis! ¡Unos simis! ¡Muy bien! A ver, ¿pero quiénes son? ¿Ustedes también son youtubers? ¿A qué le hacen? ¿O si estudiaron ustedes? Las dos. Sí, sí estudiamos y medio le hacemos al YouTube. Yo soy Charly. Yo soy novio de Pepe. ¡Ah, no mames! ¿Eres gay? ¡Un poquillo! ¡No sabía, cabrón! Dicen que lo que se ven no se preguntan, hijo. ¿Y tú? Yo me llamo Manuel, yo soy novio de Teo, yo sí estudié. ¡Qué perra ella! ¡No mames! ¡Pues ya se armó, chingo! Aquí vamos a seguir con la tradición del mes del amor. Porque Love is Love están Pepe y Teo. ¡Con sus respectivos al volante! Yo cuando recibí la llamada, aquel gran correo del escorpión dorado diciendo, necesito que vengan con sus parejas. Dije, ¡¿Por qué?! ¡El gran momento! El escorpión dorado ahora sí va a saber lo que es bueno. ¿Han organizado una horchata entre ustedes cuatro? No, entre nosotros cuatro, no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Entre quiénes sí? ¡Ah, se le van a salir los trampitos al sueño! O sea, entre nosotros cuatro, no. No, 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 nos respetamos mucho. ¿Ah, sí? Sí. Hemos tenido todo este pinche mes diferente tipo de parejas. ¿No estás ya harto? Un poco sí, un poco sí, pero bueno, ya, por lo menos ya hay variedad, ¿no? Ya no está la hipocresía. ¿Ustedes también son hipócritas o no? ¿Son falsos o no? ¿Cómo? Pues no sé, porque hay muchos matrimonios ahí como que, como que de mentiritas en el mundo del espectáculo. ¡Oh, no! Como Eric Rubini a entrenar a la garrita. Ah, se sabe, se sabe. Como Evaldo Villegaray y Sofía Rivera Torres. Como Carlos Rivera y mi amiga Cintia. ¡No es cierto, hermanas! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Pepe Confirma! ¡Pepe Confirma! ¡Me gusta el pene! A mí, a mí, a mí. ¿A ti? A mí, a mí. Y a mi amiga también, y así a todos. Oiga, ¿cuántos años tienen novios? Nosotros ya vamos a cumplir seis años. Seis años. ¿Y tú, Álvar, acuérdate? ¡Andre! ¡Andre! Yo sí me acuerdo. Yo estaba esperando que contestaran porque luego me dicen que no dejo hablar. Diles, Mene, diles tú. En agosto cumplimos ocho años. ¡Madres, güey! No es tan fácil, ¿no? Que duren tanto. No. Siento que... O sea, como que... No sé si genera toda la LGBT. Pero los hombres duran poco, güey. Y aparte, los años gays de pareja... ¡Uf! Son años perros. Sí, sí, sí. Sí son, sí son. ¿Por qué? Porque... Porque nos gusta de perrito. ¡Golosa! ¡Explicación científica! ¡Explicación científica! ¡Explicación científica! ¡Explicación científica! ¡Aaaah! ¡Llegado la hora! ¡Cuchicuchesca! ¡Siguientes preguntas! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Que pase la hija de su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toques, toques! ¡Toques, toques! ¡Ja, ja, ja! Para los que no son de México les explico. Existe una madre que se llama Toques Toques. Casi siempre dicen las pedas y luego los mexicanos como son tan pendejos pagan porque les den toques. ¡Viva México! Y esto es muy heterosexuales. ¿No saben? Si hay una razón por la cual yo estoy feliz de ser gay es porque los gays no hacemos toques. No hacemos pendejas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva México! ¡Ya lo estás subiendo! No, estaba viendo si servía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es mi mierda! ¡Me lo querías prender para que ahorita ibas a dar los dos y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuál es el color favorito de Charly? ¡El rojo! Si sabes que estamos conectados como gays y vamos a decir que todo sí es cierto que sí. ¡Ja, ja, ja! O sea, si vamos a decir que todo sí es verdad. Ustedes, pero nosotros tenemos un sexto sentido porque nosotros somos hombres. El ser humano solo tiene cinco sentidos. Hay un sexto que es la intuición. Eres mierda. No, eres mierda, ya lo vas a prender. ¿Tú la creíste? ¿Verdad que no? No. ¡No, no, no! ¡Pedió mi miedo! ¡Eres un cobarde! Juro absolutamente que no le voy a... Es que no me sueltes porque si no va a ser más... Vamos al uno. No me puedes soltar, no me puedes soltar. Ahí puede ser uno. ¿Sienten o no sienten? No. Es de los Simpsons, bonito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Charly! Ajá. ¿Qué se siente ser novio de un pinche güey famoso? ¡Ay, la verdad! Un güey que nada más abre la boca y lo van a chingar. ¡Ja, ja, ja! Que te tiene boca de intento porque él abre y la caga. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, también. O sea, es un peligro constante. ¿Qué se siente tener un novio de esos caracteres? ¡Qué forma tan poética de describirme! ¡Qué forma tan poética de describirme! ¡Me encantó todo! ¡Gracias! ¡Ay! Pues no sé, mucha adrenalina porque sí es como de que... ¡Ay! ¿Ahora qué va a decir? ¿Qué va a tuitear? ¡Pero padre! O sea, pero padre, pero bien. ¡Felizmente casado! ¡Felizmente casado! ¡Felizmente casado! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo regañas o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál fue el último regaño que recibió de tu parte? Son más regaños como que de pareja. ¡Ah, chinga! ¡Ja, ja, ja! ¿Es porque soy negro? Somos como arroz y frijol. ¡Ja, ja, ja! Somos como papa sin cazo. ¡Ajá! Y él es muy desordenado. Desordenado, desorganizado y así. Te ayuda, te afecta, te gusta, te estresa que tengas un güey tan público. Digamos que me... ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te estoy escuchando? ¡No quiero! Hasta estoy así de... ¡Dilo sin gracia! ¡Ándale! ¡Ya dijo, chingada madre! No, no, la verdad está padre, la verdad está padre, porque sí... ¡Eso! ¡El macho! ¡Eso! ¡Lo hiciste bien, nini! ¡Lo hiciste bien! ¡Qué amor! No, lenta está chido. O sea, ¿cada cuánto puedes conocer a personas como el escorpión dorado? ¡Ay! ¡Esta ya te la quiere chupar! Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¡Cuidado! Mucho, güey. ¡Cuidado! Le faltan manos, cabrón. Ahorita la saco. ¿Te gusta así, grandota? Ay, no, esta mía es muy de barrio, güey. Lo ven muy blanco, pero... Yo soy muy de barrio, mucho, mucho, mucho. Emanuel, ¿qué se siente tener un güey tan público? Pues es que es mucha adrenalina, porque a ver, ¿ahora qué dijo Pepe? O sea, ¿consideras que Teo es una pinche víctima de las pendejadas del otro? Te sabe, te sabe. Yo no soy novio de Teo, pero confirmo esa información. ¡Ay! Ahora resulta que todos saben. Ustedes aquí estamos temblando. Me suelta a mi hermana todos los días, revisando sus historias. Pero sí, y hablo, hablo y ya luego pienso. Sí. Sí. Y ya así soy. ¿Con quién fue con la última persona que se pelearon? ¡Ah! En el día. Oí una señora en el café y le dije... ¡Business! No, no es cierto, no es cierto. No es con nadie, ya somos seres de paz. ¿Ya? ¿Ya se habla con uno? ¿Seres de luz? No, fíjate que es súper bien. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¿Ya se habla con la divasa? ¡Ah! Y la Pepi Teo era fan de la divasa. Cuando... Vemos. Cuando estaba... ¡Vemos! ¡Oh! Pero, pero, pero ya no hay, ya... O sea, ya no hay, ya no hay mala vibra. Yo siempre le deseo brillo y felicidad y amor. ¡Brillo en la cara, dice! ¡Brillo! O sea, tú sabes que de pronto la banda, pues, es muy sentida y los egos y así. Entonces, pues mira, no nos llevamos con todos, pero no nos llevamos mal ya. ¡Nos llenas! ¡También! ¡Muy lindas! ¡Nos llenas! ¡Nos llenas son amigos todos! ¡Sí! ¡Nos llenas son amigos todos! Sí, claro. Yo me encontré a la Miki hace poquito. Nos vemos y nos saludamos, claro. En el tacón y nos saludamos bien bonitos. Sí, una diosa. Me dice... Se vea ella muy guapa, le dije, ¿qué diosa te ves? Y le dije, me dice, ¿ahí tú te ves? Y le dije, ya sé, como una señora, porque ya me he visto como señora, ¿no? Eres una chavita todavía. Yo ya soy una señora, iba ahí con rebozo. Dije, sí, todo bien. Y nos mandó muchos besos. Todo muy padre. ¡Ah, qué lindo! No puedo creer que recurras a esto tan bajo, Scorpio Dorado. ¿Por qué crees que tiene listas, hermana? ¿Dónde quedó aquel contenido de alta calidad de aquellos años, el escándalo de veras? Lo quiero preguntar nada más para saber, cabrón. Ah, no. Oigan, es cierto que ya casi nadie los ve y por eso empezaron a entrar a reality shows. Verdad de Dios. Y esto, no saben cuándo tuve yo que pagar por este momento, por estar yo aquí arriba en esta camioneta, hermana. No, pero me han dejado grandes sorpresas. Ahora resulta que Teo baila. ¿Tú crees que es de chiquita? No mames, pero... Oye, nada, ¿qué? Lo que me sorprende no son los ojos pasos, sino cómo mueves todo eso, cabrón. Los seis años juntos. ¿Es cierto que subiste de peso nada más para entrar en los ositos junto con tu güey? ¿Qué pasó? ¿Qué tranza? ¿Cómo va la dieta? ¿Ya valió verga o qué? Yo tengo un amigo que también ya le está valiendo pito. Que quiere que lo lleves a comer donde tú sabes. ¿Tienes novio o tienes novia? ¡Las dos! ¡Las dos! Estos son de tu comunidad. Toma. Te los gana el príncipe. No, pero tienes tus temporadas. Como que un año le subes de peso, un año empiezas a vomitar. Hay que ser camaleónica. ¿Por qué, güey? ¿Te dan 100 horas de tragar? ¿O te vale verga de repente? ¿O de repente te pones acá bien fitness? ¿Qué es? De repente le vale verga. De repente me canso. Me canso de estar pensando en mi cuerpo y decir, ay ya. O sea, me voy a dar las libertades. Me canso de tener un cuerpo. A veces quisiera hacer energía. Sí. La gente no lo sabe, pero mi hermana sabe y mi marido sabe y creo que Carlita también. Cuando estoy más delgado es cuando más insoportable soy. Pues sí. Porque estás como... Porque estoy todo el tiempo putado. Con hambre. Sin comer. Sin desayunar. Despertándome temprano para hacer ejercicio. Claro. Yo sí te recuerdo más amargado con la primera vez. ¿Verdad que sí? Y así ya. Mírame. Mis sueñas. Feliz. Viviendo mi mejor vida. Y lo demostraron en la draga, ¿no? Ah, era más draga. Ahí está. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Poquito. Nada más. Cuando se pone todo su pinche árbol de Navidad, ¿no? Tú sí, literalmente. Sí. Y tú, este... Pues también, ¿no? Ya estamos muy excitados porque ya conocimos... Ya conocimos toda la información sexual de estos hombres. ¿De repente son tan pinches exóticos? O sea, en la intimidad. ¿Cómo se visten? ¿Cuál es la sorpresa? Porque ya que les sorprende... ¿Qué te sorprende tú, Charlie? De tu güey. Su verga. ¡Ah, Carlos! ¡Ajá, se mamó! Este es un canal familiar, Carlos Portocarrero. No, pero yo... Yo estoy hablando de una cita. ¡Ah! ¡Ah! Avisenme. Pues mira, la verdad es que no somos... Hay una disculpa, Escorpión Dorado. Aquí se ha enterado a la señora Patti Chapo. ¿Cómo no vas a venir con tu vocabulario? Con ese vocabulario... Con ese vocabulario tan suéz. De veras. Ay, no puede ser. A ver, Charlie. No, pero... ¿Se ha vestido de algo exótico que no lo hayamos visto públicamente? No, y de hecho, creo que me daría cringe. ¡Ah! ¡Ah, chica! O sea... ¡En exclusiva! ¡Le da gasco a mi marido! No, pero... A la hora de la intimidad, porque ya tengo que hablar así... Ajá. Este... Que se pusiera... A la hora de chupar... Pues no. Nunca lo intentaron con el de Arbolito. Con el de Arbolito Navidad. No, no. Pero me ha pedido que me deje el bigote. Es un papucho. ¡Ah, sí! Porque es que a mí no me sale el bigote, pero... Yo también soy actriz. Bueno, actor. Actriz, actor. Los dos. Los dos. Entonces, cuando me ha tocado que me pongan bigote, le enseño fotos y hace un... Sí. Se le para. Se le para mucho. Yo le digo, ay, no, 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 ay, no. Es mucho mantenimiento el bigote. ¿Tienes un segundo nombre? David. ¡Carlos David! Sí. ¡Chúpamela! ¡Ay, sí! ¡Oríllate! ¡Ay, Carlos, por favor! ¿Te gusta mi bigote? ¿Te gusta mi bigote? Me encanta. Lo vas a sentir en el culo. ¡Ay, qué curricula, pues! ¿Cuál es la primer canción que cantaron juntos? Nunca hemos cantado juntos. ¡Qué pinche poca madre, güey! ¡Ajá! 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 Estamos en una entrevista chingada madre! ¿Les pasó que los tacharon de sanguijuelas o Nel? Sí. ¿Sí? Sí, a mí sí. A mí no. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué a ti no? Que seguro. Porque yo nunca salí como en su canal. ¿Nunca quisiste ser famoso? No. ¿Nunca quisiste figurar? No. ¿Y tú, Charlie, tú sí? Sí, yo sí. No, pero pues como yo empecé ayudándoles a editar y todo eso y de repente salían en los videos en el canal. Creo que, o sea, a mí directamente jamás me cayó así como que hate en mis redes sociales. Pero, por ejemplo, en sus videos sí comentaban cosas o así, pero pues en realidad como pues nunca me ha importado, así que es lo que... O sea, ¿tú eras su editor primero o qué? Sí. ¿Y después te diste cuenta que eran gays? ¡Ja, ja, ja! Y luego dije, ¿cómo? ¡Qué raro contenido tienen estos cabos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están las viejas aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! A ella le pasaba mucho. A mí me pasó varias veces. ¿Qué? Pues que llegaban a San Nicuelas. Antes de Manuel. Y llegaban un cabrón así como, a ver qué pedo. Sí, a ver qué onda, ya sé, hay que hacer videos. ¿Y cómo los detectabas? ¡No los detectaba! ¡No los detectaba! Ahí estaba yo de tonta un año y medio. Yo tenía que decirle, amiga, cuidado, cuidado. Yo le veo que quiere clavar dientes. Cuidado, amiga, se le ve el oculto muy brilloso. ¿Cuándo te das cuenta? Ya muy tarde. Ya muy tarde, ya que ella estaba ahí. ¿Qué fue la chingadera más grande que te hicieron así? Es que era en general toda la relación. O sea, me acuerdo que uno en específico venía a Ciudad de México, me buscaba, cuando hacíamos las cosas y era, hay que grabar. ¿Por qué no grabamos para tu canal? Hay que grabar para tu canal. Hay que hacer dos videos, aprovechar que estoy aquí. Y yo decía, sí, mi amor. Sí, mi amor. No, que te quieras. Ay, sí es cierto. Así es cierto. No, 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 no. Quiero publicarlo. Y al principio, pues, uno no sabe. Y entonces dice, sí, esto es amor. Claro que sí, te voy a apoyar y te voy a publicar, etc. Muy triste. Entonces supongo que tú le tiraste el pedo a Roberto, ¿no? Fíjate que Roberto no me conocía. Ah, chica. O sea, no sabía quién era Pepe y Teo. Es que yo iba a ser mayor, entonces yo no veía YouTube. Ay, que me maté mayor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos se llevan? Si llevamos 18 años. Es mi papá de azúcar. No, pues ese, exactamente ese. ¿Qué le viste, bro? Ya le falta poquito para que se muera. Acabando el viaje ya. ¿Y qué es lo que viste en él? Si uno nada más ve followers. No, no lo puedes ver la verga antes de conocerlo. Ah, la aplicación. La aplicación de la mascarita. Es que nos conocimos por una aplicación de... ¿La aplicación sobre tus penes? Claro. Si no, ¿cómo ligas? ¿Pero cómo? O sea, pero primero vio tu Jeta. Sí. Ah, bueno. Nada más de ver un pene no es así como que, ay, no hay pedo. ¿Qué más viste este? Ya, ya nos exhibiste. ¡En exclusiva! Vamos a publicar el pene de Teo para que ustedes chiquen la mercancía. Yo no quería una relación con Emanuel. Yo quería nada más acostarme con él. De acostones. Yo estaba en la etapa de acostones porque estaba saliendo una relación de estas feas. Quiero nada más olvidarme de estos hombres y acostarme con muchas personas. Y, oh sorpresa, nos enamoramos después de nosotros. Es que así pasa. Es que así pasa. Yo me enamoro cuando cojo. Bueno, ¿y ya se casaron o no? No, yo no creo en el matrimonio. Pero mi amiga sí se quiere casar. Sí, yo sí. ¿Y tú se crees en el matrimonio? No. ¡Ay! ¡No creemos! ¡No! 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 ¡No le denle la penetración a nadie! ¡Pero qué tal el matrimonio! ¡No! 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 ¿Qué tendrían ustedes o por qué buscarían casarse que no tienen ahorita? Ya que ya nos fuéramos a morir. La seguridad. La seguridad. Ah, pero ya existen las parejas conjugales. Y el concubinato. Claro. O sea, sí, pero es mejor ya tener como el papelista. Es un tema de protección. A mí siempre me da mucho miedo el tema de los hospitales. Sí, a mí también. O sea, que los hospitales no te dejan pasar si no tienes tu papel ni nada. Si no eres familiar también. Ah, así es cierto, güey. O sea, yo tantito antes de que me enferme. Ajá. Vamos a ir a casarnos. Sí. Sí me caso, sí. Sí, sí, sí. Antes de que llegue la ambulancia porque ya hay ambulancia. Ya da por el tenido que este güey va a ser el enfermo. ¿Ya es? ¡Ah! ¡No! No se van a casar, ya dijeron. ¡No vayan la tirada! ¿Quieren adoptar? ¡No! ¿Por qué no? O sea, o sea, o sea, Dios bendiga a las personas que les guste la adopción y todo. Pero lo mío de los les infantes, no. No, yo no me sé ni cuidar a mí mismo. O sea, imagínate yo con un escuincle. No, a mí me gusta mucho tener dinero. La verdad. Pues sí. Agüemo. Les tendrían que dar una pinche ayudadita, ¿no? Para poder tener hijos. Y las del gobierno están bien tristes. O sea... Estoy hablando de los ovarios. ¡Ah! Que rentan. Me parece muy raro. Me suena muy, muy, muy... Ay, no sé. Muy fuga. No, muy fuerte. Así como de, ay, préstame tu vientre, amiga. Ay, no sé. Pero hay gente que lo hace y pues mira. ¿Y ustedes, Teo y Alberto? No. Yo quería muchos hijos al principio, cuando era más joven. Quería tener varios hijos. Quería un chingo. Quería un chingo. Y luego vio que la vida cuesta y dijo, no. Y luego hice las cuentas y dije, ay, no, me encanta regalarme cositas a mí mismo. Hice de viaje. Me encanta irme de viaje. Me encanta irme de viaje. ¿Ha habido ya una evolución de tolerancia o sigue habiendo este pedo de homofobia? Ha cambiado en los medios ya un poquito. Bueno, en los medios aquí del internet y de la gente como recibe y percibe a las personas LGBT. Creo que ha cambiado y ha avanzado. Pero de pronto pues hay cosas que están ahí como raras porque es mucha información. Ajá. Es mucha información. Lo que decíamos, de repente la caga la gente, pues no por mal pedo, sino por pendejos nomás. Sí, porque pasa y es como... Como tú cuando hablas. Claro. Pero es que sí, es mucha información y es todo muy rápido y de pronto ya lo tienen que saber todas las personas. Pero a lo que voy es que, o sea, ahorita ya hay como más personalidades que ubicas que son trans. O sea, las perdidas, las encontradas. Hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas personas. En las películas. ¿Qué pedo, güey? Ya viste que en Bad Girl va a haber la primera transgénero. Sí. Por ejemplo. Sí. Y han habido muchas películas últimamente en donde los personajes principales son mujeres trans. En Sexo, Judo y Lágrimas 2 va a ser Mikko Volkova. O sea, euforia. Exactamente. Y ha costado sangre, cabrón, porque sí es un pedo de cambiarle el chip. El pedo de las escuelas, güey. Que de repente dijeron, ya no hay pedo los chavitos y las chavitas como se quieran vestir, si con falda o con pantalón, hombres y mujeres. No mames, sí es una explosión, güey. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Están en contra? En contra otra vez. No, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, hay muchas niñas que siempre, me acuerdo de mi escuela, cuando era yo niño, que decían, güey, no quiero usar falda, quiero usar pants. Y había gente como yo que decíamos, ah, estaría padre un día venir a falda para ver qué pedo. Verdaderamente una falda es un pedazo de tela, unos pantalones son un pedazo de tela, y no definen absolutamente nada. Entonces, es muy tonto creer que porque uses falda o porque uses pantalón siendo mujer o porque uses traje siendo mujer o porque uses lo que quieras por traer tanga como hombre. Ajá. Define cualquier cosa o dictamina lo que vas a hacer. Es nada más como de pues quieren experimentar y la roca está bien y todos podemos usar lo que sea. ¿Nombre de sus papás completo? Adriana. ¿Adriana qué? Adriana Portocarrero Carranza. No. ¡No! ¡Ay, no, puta madre, Carlos! Este, ¿y el nombre? ¿El papá? No, entre los gays no hay, no, no. No hay papás. ¿No hay papás? Pues, ¿adivina qué? Por, por avergonzar a tu padre que no. ¡Legamos a tres! Heriberto, Gerardo, Aguilar y... ¿Y no era claro qué? Aguilar, eh... Aguilar Ruiz. Aguilar Ruiz. Aguilar Ruiz. ¡Vámonos a cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Se sintió rico, se sintió rico. ¿Qué sientes cuando percibes que como que le gustas a un muchacho? A mí me da risa. ¿Sí? O sea, se me hace cagado. O sea, ¿no dices, ay, soy muy sexy? Cielos, ¡qué macizo! Así como que diga, ay, no, me metí, cabrón. ¡Ay, soy muy sexy! Es que eso ya lo he vivido toda mi vida, tío. Ya tengo presente, estoy cabrón, soy deseado. Ya tengo rica, yo no... Pero se me hace cagado eso. Pues, ¿ustedes cómo han visto cómo les hablo? ¡Como si fueran normales! ¿Qué ropa interior tráeme ahorita? Eh, yo... Ah, calzoncito. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¿Qué está pasando esto? Lo pidió. Ah, perdón. El caballero lo pidió. Pues se le traigo, sí. Traigo esto. Ah, mira, aquí se ve. Esto no me parece propio. Un chiquitín. ¡No mames! ¡Ese sí es tanga, cabrón! ¡No, no es tanga! ¡Claro que sí! ¿Quieres ver las nalgas para que no es tanga? Nadie usa eso. ¡Claro! No te dije hilo dental, dije tanga. Ah, eso sí. ¡Tanguita! Es tanga, güey. Es tanguita. Es tanguita, tanguita gay. ¡No mames! Es gay. ¡Hasta las entrañas! No, yo traigo un calzoncito normal, así, negrito. Con encaje. Es normal. El normalito que usamos siempre, eh. La ensería masculina normal. El uniforme que usamos nosotros. Porfe. Y hablando de otro tema escaboso. Ustedes, aquí están, son abiertamente gay. Hablan muchas cosas, este, pues muy atrevidas, ¿no? Sí. Pero, no veo que anden ahí de pinche libertinos dándose amor públicamente. Como no nos gusten Six Flags. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinan de ese pedo? ¡Ah, del Six Flags! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Qué bobada! ¡Six Flags por decir un hombre! Pero pasa en todas partes del pinche mundo. Que si alguien se está agarrando de la mano. Deja tú otras cosas. Agarrando de la mano dos del mismo sexo dicen. ¡Ay, joder! ¡No mames! No está bonito que hagan eso en público. Está cabrón. Ay, las personas LGBT sí, sí seguimos pasándola un poquito. Pero el otro día, ¿no viste que unas chavitas estaban abrazadas? ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡No mames! O sea, sí la estamos pasando extraño. ¿Les da miedo a ustedes darse amor en público? Sí, sí sigue dando miedo porque pues imagínate que de pronto yo estoy ahí pasando con Charly todo bonito y alguien me escupe. Pues sí dices, ¡ay! ¡Escupe a nadie! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! No lo hagan. No, no lo hagan. Agarrarse o escupirse. No, así de que ser agresivos. Ajá. Dejen que la gente sea feliz. Pero sí está cabrón porque, o sea, sí. Pero ustedes mismos lo están diciendo, ¿no lo hacen? No. No, porque no quieran, sino por precaución. Exactamente. O sea, y eso es desde que somos chavitos. Desde que siempre. O sea, desde que sabemos que somos gays y que vamos... Buscas mecanismos de defensa. Exacto. O sea, imagínese usted allá en casa que usted tuvo 40 novias en la secundaria, en la preparatoria y a todas pues se las llevó y de la manita y demostrándole cuánto lo amaba y así. Nosotros no pudimos hacer eso y todavía seguimos con mucho miedo de poder hacer eso en la calle. Nada más darle un beso a mi novio porque me estoy despidiendo. Me da mucho estrés porque no sé quién nos está viendo. O sea, no sé quién me está viendo que pueda ser agresivo conmigo o con él. Y vaya a terminar en una situación caótica. Entonces, ¿cómo se despide? ¡Nos vemos de senado! 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 Si es impómodo, ¿no? Si está medio pinche y ahí te das cuenta como por más aceptado que estés tú contigo mismo de todos modos tienes que lidiar con los demás. ¡Pues ojalá le acabe! Estaría padre, o sea, depende de todos porque pues, solo es gente siendo feliz Y yo no entiendo porque algo que hace feliz a alguien le podría molestar a otra persona y que no está dañando a nadie más ¡No me cabe! ¡No me cabe aquí! ¡No te cabe! ¡No me cabe! ¡No me cabe! Por eso es activo. Oye, ¿no piensas hacerle una operación para cerrarle? No, aprieta muy bien. Aprieta bastante bien. Tengo ese superpoder, ¿eh? ¿Qué? Apretar mucho. Apretar rico. Oiga, ¿cuál es el plan que tienen así ya profesional al futuro próximo? Pues ahorita vamos a regresar con la kira. Ahorita nuestra kira de stand-up ya regresa. Vamos a ir a Perú. Vamos a Perú por primera vez a dar nuestro show. Vamos a terminar esto. Por toda la república. La mitad que nos faltaba porque ya habíamos cubierto una mitad y ahora ya nada más los últimos que nos quedaban. Más canciones, más canciones también. Ah, ya tienes más canciones. Una, tenemos una, pero queremos más. Ya es más que cero. Uno ya lleva dos, nosotros llevamos una. Ah, tercero chico, petejo. Sí, queremos más. Queremos más. Nuestro reality show también ya viene pronto. Ah, sí. Toma mi dinero, tres. Ah, la dinerita. Toma mi dinero, ahí va. Bueno, los vamos a seguir muy de cerca, güey. Porque por fin se van a poner a trabajar, tengo entendido. Ya, finalmente. Después de que me pones todo, dos años, güey. Ya por fin me van a empezar la gira y todo este pinche. ¡Holi! Es más, ¿quién le entra a los toques? ¡Ay, sí! Vamos a hacer un pinche circuito. ¡No me la mando a alguien! Eso. En época de pandemia. ¡De nuevo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Tú puedes, ¿quién quieres? ¡Ay, gracias hermana! ¡Gracias! ¡Hermana! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! ¡Ya! ¡Gracias hermana! ¡Gracias hermana! Pasado la prueba. ¿Quién de aquí es gay? ¡Yo! 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 Es cuestión de pasiva, ¿sabes? Pero lento, o sea... Sí, tampoco la metas. No, 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 no. Chale, salivita. Despacito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Máximo. Se apagó, se apagó. Infectible. Absorbimos el... Absorbimos todo el poder de tu cajita. ¿Neta? Nos llevamos el alma de tu cajita. No mames, es que está cabrón esto, güey. Ya se la acabaron, güey. Sí, o sea, si puedes con una penetración anal, creo que puedes con todo. Bueno, muchas gracias. Pepe, Teo, Juan y Pedro. Los redes sociales están saliendo. Listo, nos despedimos con el grito de guerra. ¿Cómo dice? Una, dos, tres. ¡Peduce, desnude! ¿Por qué me hice esto otra vez? ¿Qué te hiciste? Pues venir a este espacio. No mames, ¿por qué quería ser famoso? ¡Cuáles eran personas! ¡A Grand Spirma. Poooo. ¡Tú, CASA. ¡Vá por qué! ¡Vá por qué!